¿Qué es la caja de colisión? Y estos sujetos se asocian a nuestras mallas tridimensionales. Aquí vemos, por ejemplo, el puente tiene asociado una caja de colisión y encima tiene tres cajas. Se está aplicando una simulación física de escena en la que hay gravedad, pero las cajas no caen hacia abajo porque están chocando contra la caja de colisión del puente. Como veremos a continuación, estas cajas de colisión se utilizan para hacer los cálculos físicos, pero no se utilizan para el resultado final ni para el renderizado. Con lo cual, lo que a la izquierda vemos como una escena en la que nuestro personaje pasa corriendo e interacciona mediante fuerzas con los diferentes objetos que hacen que salgan volando las cajas, a la derecha vemos el resultado, que es lo que se produce al final en el juego y lo que el usuario ve. Entonces, muchas veces vemos cosas en la pantalla pero no sabemos realmente lo que hay debajo, pues debajo es todo esto lo que hay y pequeños trucos y artimañas que nos ayudan a hacer que el usuario se meta en la escena y sea interactivo. Otro aspecto importante es cuando ya tenemos todo, ya tenemos el guión preparado, los personajes, los escenarios, toda la gráfica, la física, es el sonido. El sonido puede hacer que algo mediocre te entre totalmente por los sentidos o puede hacer que no te dé impresión de que estás viendo algo inerte. En concreto, la banda sonora te aportará sensaciones, por ejemplo, si es una escena de terror, la banda sonora es súper importante. Y luego también se ponen sonidos en los diferentes objetos del escenario y además sonido posicional. El sonido posicional lo que hace es que suene más o menos fuerte y por un lado o por otro en función de hacia dónde mira la cámara del usuario. En concreto, en esta escena, para arreglarla, pues hemos utilizado sonidos de lluvia, de truenos, hemos utilizado sonidos de un monstruo, un gruñido, sonidos de rotura de puente. Y bueno, muchas veces, como no tenemos sonidos o no tienes a mano una biblioteca, pues incluso hasta lo realizamos nosotros. Nos ves ahí con el micrófono grabando pequeñas cosas y luego le aplicas algún efecto y lo pones en el juego. O sea que es que muchas veces es el propio desarrollador el que se crea sus efectos de sonido. Después de tener ya todo, lo que pasaríamos es hacer la programación del juego, lo que se llama el gameplay, las mecánicas jugables. Y básicamente, pues siempre hay un comportamiento general de todo. Esto es en el bucle de juego, en el game loop, se va ejecutando siempre y de ahí se van llevando a los diferentes eventos o mecánicas de control y todo eso. Y en concreto en esta escena, pues el comportamiento es súper sencillo. Hay una vista de que la cámara pasea, se mueve la cámara, caen unos relámpagos y cuando pasa un tiempo determinado, del escenario sale un monstruo, lo tienes que instanciar, lo tienes que crear y el monstruo golpea el escenario y en consecuencia, pues el escenario se modifica y sale humo. Ese es el comportamiento del escenario y lo programas en base a eventos y a disparadores que tienes declarados en tu juego. Para el comportamiento del personaje, pues se podría hacer, por ejemplo, que el personaje esté en un estado de reposo y que cuando el monstruo esté lo suficientemente cerca, el personaje empiece a correr hacia otro sitio. Con lo cual lo que habría que hacer es aplicar un movimiento al objeto del personaje y además hacer que reproduzca la animación de que el personaje corre. Y para el comportamiento del monstruo, pues lo que se tiene es que el monstruo se acerca en una animación de andar, si el monstruo está lo suficientemente cerca del puente, ejecuta la animación de golpear y pasa al estado de golpeo. Y después, pues se podría hacer que pasara, pasado un tiempo, por ejemplo, al estado de escupir fuego y que ya reprodujera la animación de escupir fuego y se crearan, por ejemplo, unas partículas. Como veis, todo se basa en eventos, en gestión de disparadores y en crear y destruir cosas. Crea un monstruo, destruye un muñeco que le ha dado y ya deja estar fuera de pantalla. Todo se basa en eso, el gameplay. Por último, pasaríamos a poner la interfaz de usuario, en este caso se hace mediante Sprite 2D. Es parecido a los billboards, solo que no están posicionados en la escena 3D, sino que siempre tienen unas posiciones relativas a la pantalla en dos dimensiones. En este ejemplo, pues los Sprite 2D son el puntero y la parte de arriba, donde pone Atomic Framework, que podrías pinchar ahí, se supone, esa es la intención. Y bueno, pues el resultado final de la escena, con todos los efectos, con todo tal como se ha recreado, pues podría ser algo similar a esto. A continuación, lo que voy a hacer es poner un vídeo de la escena y la podéis ver. Tengo que aclarar que el vídeo, nosotros hemos hecho una captura en nuestro ordenador, pero se genera en tiempo real. O sea, habría que diferenciar lo que son gráficos en tiempo real, que es lo que estamos explicando, de gráficos pregenerados o renderizados previamente. En este tipo de gráficos en tiempo real, se requiere que todo sea muy óptimo y que vaya a mucha velocidad para que se puedan renderizar muchas imágenes por segundo. Y dé un resultado fluido y bonito. Gracias. 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 Y hasta aquí mi conferencia. Espero que os haya gustado. Gracias.